Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Cringo Cada nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú